Ay, que laureles tan verdes Que flores tan encendidas Si piensas abandonarme Mejor quitarme la vida Alza los ojos a verme Si no estás comprometida Eres mata de algodón Que vives en el capullón Ay, que tristeza me da Cuando te llenas de orgullo De ver a mi corazón Enredado con el tuyo Eres rosa de Castilla Que solo en mayo se ve Quisiera hacerte un invite Pero la verdad no sé Si tienes quien te lo evite Mejor me separaré Ahí te va la despedida Chinita por tus quereres La perdición de los hombres Son las sabrosas mujeres Y aquí se acaban cantando Con versos de los laureles